El signo de lleno. Lleno, vamos a coger la mano no dominante, en mi caso la mano izquierda, vamos a cerrar un puño, ¿vale? Y este va a ser nuestro recipiente. El recipiente, y ahora vamos a indicar que está lleno. Ponemos una mano por encima como si fuera la tapa y la pasamos. Está lleno. Si queremos decir lleno de ya no puedo comer más, entonces es lleno, hasta aquí, ¿no? Ya no me entra más, estoy lleno. Gracias. 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 Gracias.